Y continuamos con la información el próximo 12 de enero ya todo está listo para celebrar las elecciones en Nevajiché en una elección disputada por dos principales candidatos. Conozca a continuación un poco acerca del antecedente de Nevaj, su historia y la demografía electoral. El municipio de Santa María Nevajiché se encuentra a unos 254 kilómetros de la ciudad. Ocupa unos 650 kilómetros cuadrados. El nombre del municipio se le atribuye de acuerdo a su etimología, lugar de nacimiento de agua. Su antiguo nombre se pronunciaba en Ixilnava, mientras que la población alcanza los 88.542 habitantes. Los aspectos históricos inician durante el periodo clásico, cuando el área Ixil ya estaba poblada. Los Ixiles descienden de los antiguos mayas que habitaron en la mayor parte del territorio nacional. Fue en esa región donde por primera vez se comenzó a cultivar el maíz. Durante el conflicto armado fue un área de disputa entre el ejército y las fuerzas guerrilleras. En los comicios del 2011, cuando se desarrollaron las elecciones generales, el pueblo de Nevaj por mayoría eligió a Pedro Raimundo Cobo y a la planilla que integró la Corporación Municipal. Los resultados que tras varias elecciones legales el año pasado fueron anulados por el Tribunal Supremo Electoral, que ordenó mediante un decreto convocar a una nueva elección previstas para el próximo 12 de enero. En una población de 88.542 habitantes, 28.910 están inscritos dentro del padrón electoral activos para emitir su voto. Ese número de votantes es la cantidad de papeletas que la dirección electoral ha impreso, más un excedente de 4.000 papeletas. En las papeletas aparecerán los nombres de los candidatos para la alcaldía de Nevaj junto a la Corporación Municipal, con los siete partidos políticos y un comité cívico, igual como en las elecciones pasadas, solo que sí será impreso el nombre de Virgilio Bernal. Las agrupaciones políticas serán Partido Patriota, el Comité Cívico, Líder, UCN, WINAC, VIVA, CASA y la Coalición Unegana. El día de la repetición habrán 13 centros de votación en las comunidades, los mismos habilitados en las elecciones del 2011, mientras que 75 juntas receptoras de votos estarán a cargo bajo la coordinación de la Junta Electoral Departamental y la Junta Electoral Municipal. Los requisitos para que los ciudadanos puedan votar son, primero, aparecer inscritos dentro del padrón electoral. Si votó en las elecciones de 2011, lo podrá hacer en estas. Portar el documento de identificación personal. El último reporte fue que dos personas eran las únicas que no contaban con el DPI en el municipio. Quienes no tengan el documento, pero sí lo han tramitado, el RENAP emite una certificación que se puede presentar para emitir el voto. El centro de votación es el mismo a donde acudió a votar en los comicios electorales pasados. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón. En el Colegio de Abogados, cuatro grupos compiten por ser electos para integrar las comisiones de postulación que nominarán a los candidatos que serán seleccionados para integrar el Tribunal Supremo Electoral. Las elecciones serán el lunes. Ocho candidatos de cuatro planillas compiten por ser los representantes del Colegio de Abogados en la Comisión de Postulación para elegir la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El lunes, 16 mil abogados estarán en la capacidad de elegir a dos representantes entre esta lista de ocho candidatos. Planilla uno, Jorge Augusto Menéndez Barahona, Nelson Osvaldo Gámbara Flores. Planilla dos, Edgar Allan Taylor Santos, José Luis Guerrero de la Cruz. Planilla tres, Ovidio David Parra Vela, José Ricardo Fajardo Delgado. Planilla cuatro, Jorge Armando Carrillo Gudiel, Carlos Humberto Gómez Lanza. Entre hoy y mañana, las cuatro planillas harán su cierre de campaña y medirán sus fuerzas el próximo lunes. Si ninguno gana, tendrán una semana más para ganar más votos, pues la elección deberá repetirse. Esta es la primera comisión de postulación que se integrará. Otros cargos se eligen de la misma forma. Entre ellos, máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y María José Sánchez. En otra información, el diputado de Winaca, Milcar Pop, llegó a la Torre de Tribunales a ratificar la denuncia en contra de la alcalde de Cobán, Leónel Chacón, por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, ya que asegura que ha negado información requerida. El diputado ratificó su denuncia en el juzgado segundo de primera instancia penal y con esta acción busca que sea retirado el derecho de antejuicio al jefe Edil de Cobán. Se negó a rendir los informes que la ley establece a la presidencia de la Comisión de Providad, que yo presido, informes de ejecución presupuestaria, financiera, nuevas contrataciones, la ejecución de obra pública. En fin, hay alrededor de 10 informes que debió presentar y que yo mismo le he requerido y que esa negativa constituye ya un delito en el marco de las leyes de transparencia del país. He traído todas las pruebas que demuestran de que mi denuncia no es política ni es puria y lo que corresponde es el retiro de la inmunidad del señor alcalde. A nivel nacional son 26 alcaldes los que están denunciados, por lo que el congresista asegura que sus acciones no son dirigidas únicamente en contra del alcalde Cobanero. Nadie puede acusarme de cacería de brujas o persecución específica. Aquí hay delitos que se cometieron y tenemos denunciados más de 26 alcaldes en todo el país y más de 86 funcionarios públicos, 52 funcionarios municipales por negación de acceso a la información pública y delitos en el tema anticorrupción. Seis ministros de Estado hemos llevado la solicitud de retiro de inmunidad también por distintos procesos. Se intentó entrevistar al secretario de comunicación social de la comuna, José Sierra, pero no se pudo localizar vía telefónica. Por una Guatemala en Paz, informó Eduardo Sam Chung, desde Coban, Altavera Paz. Y el Registro Nacional de las Personas en Jutiapa se ha visto aglomerado por personas interesadas en las partidas de nacimiento para poder inscribir a sus hijos en escuelas y colegios. Tenemos más detalles. El Registro Nacional de las Personas de Jutiapa atiende a un promedio de 800 personas diariamente interesadas en partidas de nacimiento. Algunas se retiran molestas al no lograr ser atendidas. En estos momentos tiene bastante demanda lo que son las certificaciones de partidas de nacimiento para las inscripciones escolares y también para lo que es la DPI de menores de edad. Como tenemos una demanda bastante grande, lo que estamos haciendo para darle un mejor servicio a los usuarios es entregar números para que los usuarios no tengan que hacer cola por gusto. Entonces hacemos una numeración que se entrega a las 8 de la mañana y otra numeración que la entregamos a las 2 de la tarde. En municipios aledaños como El Progreso Jutiapa lamentablemente han iniciado el año sin papel y esto repercute en la aglomeración de personas en Jutiapa por lo que se espera de que puedan satisfacer la demanda en las próximas horas. Pues fíjense que yo tenía el de las 5 de la mañana haciendo cola y vienen y me dieron el número y viene la muchacha y me lo que me los afoman, vienen los dedos que me dijo que si no estaba haciendo cola que me saliera. Y yo ya tenía rato, solo que no me podía meter porque los niños estaban haciéndome estorbo de la otra muchacha, ¿verdad? No que eso no está bien, eso es falta de respeto para mí. Y tenemos derecho de que los den y que sea el número, no para que les anden faltando el respeto. Y en el Plano Internacional de Información el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aboga por los miles de desempleados en esa nación, mientras que la tormenta Hércules se convierte en una verdadera pesadilla para todos los viajeros. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso que prorrogue las ayudas por desempleo que expiraron la semana pasada y que afectan a un millón de ciudadanos. Estadounidense sin trabajo, Obama pidió no abandonar a las personas que viven en Estados Unidos cuando las cosas se ponen difíciles. Y subrayó que estas ayudas no solo suponen el sustento de muchas familias, sino que también forman parte de la recuperación económica del país. Las cancelaciones de vuelos debido a la tormenta de nieve Hércules son alrededor de 3.200 dentro y fuera de Estados Unidos. Hoy también fueron cancelados más de 500 vuelos. Largas filas siguen formándose en el Aeropuerto Internacional de Nueva York y otros estados, convirtiéndose en una pesadilla para los viajeros. Al menos 13 víctimas mortales ha cobrado esta tormenta. Una ola de clima frío se ha extendido en gran parte de Canadá, registrando la temperatura más baja en su historia. La ola de frío es acompañada de fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura de 34 grados centígrados bajo cero. En China, trabajadores terminaron las fantásticas obras de arte en hielo realizadas por escultores que durante el día y la noche le dan vida a estas maravillosas esculturas. El lugar será abierto al público mañana. Pánico y tensión se vive en Indonesia. Casi 20.000 habitantes tuvieron que ser evacuados en la isla de Sumatra a causa del volcán Sinabung, que lleva meses en erupción lanzando piedras y columnas de cenizas de hasta 7.000 metros de altura, informaron hoy las autoridades. En Chile, por lo menos 15 familias han sido evacuadas a causa del incendio forestal, que ha consumido cientos de hectáreas. La Oficina Central de Emergencia declaró alerta máxima. Decenas de centros de votación fueron incendiados y un tren atacado en Bangladesh, sacudido por actos violentos que dejaron un muerto en víspera de las elecciones legislativas boicoteadas por la oposición. El astro de la velocidad, Michael Schumacher, pudo grabar su propio accidente en la estación de Maribel, según las investigaciones de la justicia francesa, ya que su casco portaba una cámara de video que podía demostrar las causas. Y regresamos a nuestro país. A continuación, el psicólogo Artur Archila nos habla de algo que cobra importancia, sobre todo ahora que comenzamos un nuevo año, los hábitos. Un hábito es un acto que se repite constantemente hasta que llega a integrarse por completo a la conducta. Si el hombre es el resultado de sus hábitos, ¿podemos liberarnos de ellos? Los hábitos, por lo general, se incorporan inconscientemente, dando como resultado actos y palabras repetitivas y automáticas. Por supuesto, hay hábitos buenos y otros no muy buenos. Comer sano, hacer ejercicio, tomar suficiente agua, dormir lo suficiente no le hace daño a nadie. En esto no hay problema. Desafortunadamente, en la mayoría de nosotros abundan los hábitos que menoscaban la salud mental. Los patrones de pensamiento son también hábitos, la impaciencia, la envidia, la irritabilidad, la tristeza, el resentimiento. Los celos son parte de nuestro sufrimiento involuntario. Nos han enseñado que un hábito puede sustituir a otro. También nos han dicho que podemos cultivar buenos hábitos. Pero no es la inconsciencia lo mecánico, lo fundamental del hábito. El sufrimiento es un estado de inconsciencia. Somos desgraciados porque en alguna medida no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo. El hábito es parte de esto. Quizás no sea tan importante luchar para cambiar un hábito, sino verlo profundamente y darnos cuenta que es la inconsciencia lo que le da vida sin ser vida. Este es un servicio social. Se necesita con urgencia donadores de cualquier tipo de sangre para la señora Ana Lucrecia del Carmen Aragón González, quien fue operada a corazón abierto y se encuentra internada en UNICAR. Donadores favor acudir al banco de sangre en la quinta calle 7-53 de la zona 9 o llamar a los teléfonos 2205-6388 o al teléfono 5734-3367 que aparecen en pantalla. Así vamos rápidamente a la publicidad. Al volver, pasadas las fiestas, guatemaltecos viven fin de semana dedicado a las compras escolares. Además, conozca los secretos para no abandonar los propósitos que se ha trazado en el deporte para este nuevo año. Regresamos con esto y más.